Estamos en una etapa de prospección. En la etapa de transición de una estrategia comercial, primero tienes un sistema escalable, lo más importante, de generación de leads. Paso dos, tienes un sistema digital, nurturing. La palabra nurturing tiene una traducción en español muy pinche que es nutrir. Cuando te cae un lead, no necesariamente ya está listo para comprarte mañana. Y eso es lo que yo he explicado mucho de la era digital. Entonces, cuando cae un lead, a lo mejor yo leo un artículo, que a lo mejor no puede haber leído ese artículo hace dos años, pero yo todavía no tenía mi fondo. Entonces, esos dos años, ¿qué pasa con ese lead? O sea, si no está en el momento de compra, normalmente si fuera una venta tradicional lo desechas. El sistema escalable de generación de leads está generando leads todo el tiempo, y se lo pasa a un sistema digital basado en inteligencia artificial e intu-CRM que todo el tiempo lo sigue nutriendo con paciencia. Artículos, 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 artículos. Para cuando está listo, entregárselo a un sistema escalable de lead processing. Para de ahí pasárselo, cuarto punto, a un sistema escalable de upselling y next selling. Y me sorprende, lo que más me sorprende es, ya me tienen de cliente y no me han tratado de vender nada más. Eso para mí es inédito. Güey, el nivel de confianza con el que ya estás metido adentro de los clientes, ¡No mames, véndanle más! ¿Con cuántas personas hablará de proveedores? El CEO. Que realmente el CEO... ¿Tú crees que el CEO va y habla con el proveedor de...? ¿Con nadie? Con nadie, güey. Lo que quieres es no hablar con nadie, porque te... O sea, piénsenlo como CEOs. Como CEO, el tiempo que tú le quedas a los proveedores, es tiempo que estás dejando sobre la mesa para hablar con tus clientes. Yo no puedo andar hablando contigo, Alberto, porque tengo que andar en la calle pidiendo dinero. No es por mamón. Simplemente entiendo lo que vale mi tiempo y dónde tengo que estar. Tú como proveedor ya te sentaste... Güey, tú ya te sentaste conmigo. Ya tenemos confianza, güey. Y eso lo tienes en 26 clientes. Méndeles más. No te quedes con esas cuatro cosas. Bajo la bandera de transformación digital, yo no sé qué chingos va a hacer, pero vas a hacer más.